nada, decidido a llevar a estos grandes niveles y lo demuestra cada vez que habla con otras personas. Yo realmente me apasiono cuando hablo con él porque es una persona que entrega el corazón y no les quiero quitar tiempo, lo único que les pido, muchachos, que pongamos muchísima atención. Recuerden que después viene la sección de preguntas y respuestas, así que pueden anotar sus preguntas, yo las voy anotando acá, para que podamos aprovechar no solamente el plan de Rafa, sino que también su experiencia, su conocimiento cuando le hagamos la sección de preguntas y respuestas. Así que Rafa, te doy la bienvenida, este equipo haz de cuenta que es tuyo, compártenos tu corazón, te quiero un montón mi mano, un abrazo enorme y bienvenido Rafa Montegudo, tremendo líder del Team Global. Muchísimas gracias, gracias Luis, para mí también es un placer poder compartir con tu equipo y con todas las personas que están conectadas, todos los invitados que hay por acá, veo que también hay personas que admiramos mucho, que hemos compartido bastante con ellos en algunos momentos, en algunos viajes, en algunos espacios que hemos tenido encuentros nosotros, así que para mí es un verdadero placer. Aprendemos mucho cada día, yo siempre le digo a mis socios de negocio que nos mantenemos en preescolar, siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos la mejor actitud ante todo, y realmente pues le agradezco enormemente este espacio que me han brindado, que realmente para eso estamos, estamos para ayudar y para compartir este tipo de información que realmente un día llegó a cada uno de nosotros y transformó nuestra vida. Yo recuerdo que este tipo de información llegó a la vida mía y de mi esposa hace aproximadamente 11 años y unos meses, realmente en febrero 22 del año 2010, esta oportunidad, me dieron este tipo de información y me presentaron esta gran oportunidad. Yo recuerdo que cuando me hablan de este proyecto, yo me encontraba trabajando en el área de automotriz, como estaba diciendo Juan Luis, yo trabajaba en un dealer acá en Miami, que es The Collection, donde hay siete líneas de carros espectaculares, desde Ferrari, Jaguar, Aston Martin, Maserati, Porsche, o sea, yo era el gerente general del departamento de servicio, y realmente tenía, uno se puede decir que entre comillas, tenía un trabajo que realmente muchas personas deseaban tener. Me costó porque realmente estuve 13 años trabajando en esa industria, comencé desde lavando carros hasta llegar a ser supervisor. ¿Por qué? Porque siempre quería una vida mejor, pero realmente cuando tú llegas al, como digo yo, cuando llegas al tope de la escalera y ves que no hay otra opción, que lo que tienes es que brincar hacia otro porque ya llegaste al techo, pues me hallé en esas circunstancias en la vida donde quería más. Ya me sentía feliz construyendo el trabajo en el modo en el que me sentía dentro de la industria automotriz, o sea, siempre quise más. Y quiero dejar de saber que esta información llegó a mí, y si una de las cosas que te puedo compartir con todo el amor, es que me preparé de una manera tan apasionada con esta oportunidad que en solamente tres años logré reemplazar ese empleo de cual muchas personas decían que tenía como el trabajo ideal por una gran oportunidad, porque realmente yo me encontraba en una situación de la cual no tenía una forma de cómo ganar más ingresos, y siempre quise ganar más. Yo creo que todos en la vida, siempre uno de los propósitos que tenemos es vivir una vida mejor y darle una vida mejor a nuestra familia. Pues yo no estaba excepto de todo, o sea, yo seguro como algunos de ustedes que están acá conectados, también querían darle un mejor estilo de vida a su familia. Pues eso fue lo que hice yo. Pues empecé a desarrollar este proyecto con la información que me dieron, y lo único que te puedo para conectar un poco con esta oportunidad, como yo lo vi, te lo voy a llevar a una narración de un libro que me impactó mucho cuando me llegó a mis manos dentro de esta industria, que fue, te voy a decir, las primeras semanas. Me dieron un libro que se llamó El acueducto, que era La fábula del conducto. Y hablan de que en un pueblo italiano había escasez de agua, solamente había un pozo frente al pueblo, y la idea era que toda el agua que se extraiera del pozo encargara a alguien para poder crear ese sistema para que la gente del pueblo no estuviera cansándose tanto de ir a buscar cubos de agua y baldes de agua. Entonces, el alcalde de ese pueblo, pues, le da la tarea a dos personas que fueron los que se encargaron. Bueno, le dieron esa tarea de encargarse de transportar el agua del pozo al pueblo para que las personas del pueblo se encargaran de otras cosas, no solamente de cargar agua. Y una de las personas realmente se desapareció. O sea, se fue, se desapareció del pueblo, y la otra persona que quedó encargada de transportar el agua se dio cuenta que al no tener competencias, pues, empezó a usar todos los baldes de agua, empezó a contratar todo tipo de personas del pueblo para llevar los baldes de agua, los cubos de agua, a cada una de las casas, y le vendía, pues, cada balde de agua a las personas. O sea, en ese caso no se lo vendía, sino que el alcalde le pagaba a esa persona por llevar agua del pozo al pueblo. Resulta ser que por dos años esta otra persona aparece de nuevo en el pueblo y se aparece con una tubería. Y lo que hizo fue que conectó esa tubería desde el pozo hasta cada una de las casas donde vivían las personas. Le entaló grifo, y en ese grifo le dijo, cada vez que ustedes deseen agua, ustedes pueden abrir esa pila y pueden tomar agua. Y le empezó a cobrar centavos a las personas por usar el agua. Y entonces el escritor culmina diciendo, la idea de crear el acueducto es que las personas no trabajen tanto, que no trabajen, que no se esfuercen tanto, sino que tengan alguna solución de una forma de cómo tener acceso a algo mucho más simple. O sea, que el agua llegue de una manera automatizada en vez de usar nuestra fuerza, nuestras manos, para transportar esa agua. Pues resulta ser que la persona que cargaba balde se encuentra fuera de negocio y al final tuvo que también utilizar el acueducto que la otra persona por dos años se había perdido. Y esa fábula culmina en el libro diciendo, en la vida, tanto en la finanza como en la vida personal, como en todo lo que hagas, tú cargas o baldes o construyes acueductos. Pero vamos a llevar esa parte ahora a lo que estamos hablando, que es una oportunidad empresarial, una oportunidad de crear un ingreso adicional en tu vida, que viene siendo cargar baldes, no es más que el trabajo, algo que hacemos todos los días. Levantarnos temprano, trabajar ocho, diez horas, a veces no alcanza, y hacemos otro part-time, trabajamos otras cosas, manejamos Uber, hacemos Amazon Prime, hacen otras cosas para incrementar ese balde de agua, o sea, el agua que entra al balde. Pero realmente, hay otras personas que se dedican a crear acueductos. Y eso es lo que te vamos a invitar acá. Te vamos a invitar a crear un flujo de dinero constante en tu vida como ese acueducto que una vez que lo construyas bien, te va a dar agua para toda la vida. Y entonces, esa es la idea. Esa fue la mejor manera con la que conectó conmigo esta oportunidad porque me dijeron, Rafael, vas a obtener la oportunidad, vas a dar la redundancia, y a través de esta oportunidad crear un acueducto, que el agua siga llegando constantemente, sin tú utilizar la fuerza física. O sea, es más usar un poco la base de la cabeza que usar las manos. ¿Qué es lo que significa en el empleo, en este caso, cargar baldes? Si tú pones un constructor, la diferencia entre un constructor y un médico es el tamaño del cubo. O sea, que puede cargar mucho más agua. Pero al final, la idea es la misma. O sea, si esa persona no trabaja, no tiene un flujo de dinero entrando. No importa la profesión, no importa dónde te encuentres hoy. Por eso es que esto es una oportunidad al alcance de todo el mundo. En el mundo tradicional en el que vivimos todos, donde la educación tradicional nos enseña a trabajar por dinero y no crear un flujo de dinero, lo cual los ricos ya sí lo tienen, que fueron enseñados toda una vida a través de jerarquías, de familias, de mucho dinero, es crear un sistema. O sea, ellos saben cómo crear un acueducto. Todas las demás personas lo que hacen es cargar baldes de agua. O sea, nos enseñan cómo trabajar por dinero y no nadie en la educación tradicional te enseña cómo montar empresas o cómo crear tu propio acueducto. Pues quiero que, amigo mío, que estás acá, que prestes mucha atención, porque esta información que te voy a compartir hoy te va a permitir ser quien eres hoy, dedicándote a lo que te dediques hoy, a montar tu propio acueducto, porque eso fue lo que conectó conmigo. Eso fue lo que realmente logré ver a través de esta oportunidad de crear un ingreso recurrente el cual yo sin estar o no estar presente el dinero siga llegando. que el flujo de agua sigue entrando a la casa. O sea, ¿qué te voy a presentar? Te voy a presentar no una oportunidad. Te puedo decir que la mejor oportunidad porque está al alcance de todas las personas. Vi un amigo mío decía, Rafael, si importante es llegar a los Estados Unidos, la tierra de los sueños, más importante es tener acceso a una oportunidad de tener una empresa propia. Porque todo lo que vamos a hablar hoy es de cómo tú puedes crear independencia financiera para tu vida. No tener dependencia, que es lo que nos han enseñado toda la vida. Depender de un empleo, depender de pagar la renta, depender de pagar la luz, depender de pagarlo todo. Entonces el sistema lo crea para que uno que trabaja cargando baldes de agua, pues tenga cierto temor a perder ese trabajo o a lo que te dediques hoy porque no eres independiente. Y esa independencia la vas a lograr no solamente con este proyecto, sino con el modelo educativo que tenemos en este proyecto que te va a ayudar a ser un poco más consciente sobre cómo montar empresas con negocios de network marketing, que es la industria a la cual nosotros pertenecemos. Entonces voy a compartir unas imágenes. No sé si, Juan Luis, me diste acceso para compartir imágenes. Déjame ver acá. Disculpen, estamos en piso. Sí, lo tengo. Ok, perfecto. Déjeme entonces por acá. Déjeme entrar acá. Es que estamos... A ver... Aquí, 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 aquí. Perfecto. Entonces vamos a... Déjame por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí está. Quiero que me dejen saber si se ve bien. ¿Se ve todo perfecto? Sí, se ve bien. Perfecto, ok. Entonces, vamos a hablar un poquitico de qué es, cómo funciona, cómo se comporta la economía en el mundo en el que vivimos hoy. Y a mí me gusta hablar de este cuadrante porque realmente tú no conoces a Rafael Montiagudo, pero tú puedes entrar en Google ahora mismo y poner Robert Kiyosaki, que es la persona encargada de desarrollar este cuadrante de flujo de dinero, el cual hay un libro muy famoso que fue creado hace más de 30 años y se llama Papá pobre, papá rico, donde él habla de que hay cuatro maneras de cómo se comporta la economía. Realmente son dos maneras. El cuadrante izquierdo donde se encuentran los empleados y los autoempleados y está el cuadrante derecho donde se... encuentran los dueños de negocios o los inversionistas. Te lo voy a explicar para no hacerte la historia tan grande, te lo voy a explicar bien simple. Los empleados y los autoempleados son las personas que cargan baldes. O sea, te lo pongo con esa fábula para ir más directo a la información porque lo que quiero es explicarte cómo funciona el proyecto de emprendimiento en el cual desarrollamos todos los que estamos conectados. Entonces, cargar baldes, ya como te dije, la diferencia entre un médico y un constructor o una empleada que limpia pisos y un arquitecto no es más que el tamaño del balde. Por eso tú ves que hay médicos que tienen muy buen ingreso, pero al no tener un acueducto, pues lo que hacen es cambiar tiempo por dinero. Lo mismo sucede con los autoempleados. Muchas personas como empleados quieren autoemplearse, lo que hacen es que aumentan el balde, pero siguen ellos siendo la magia de cargar el cubo de agua. Y la idea es crear un sistema. Una persona que realmente crea un sistema son los que pasan al cuadrante derecho donde se encuentran los dueños de grandes empresas y los inversionistas. Y Robert y yo saquen ese libro lo que dice que la única manera más simple de cómo un ser humano puede brincar de cuadrante no es el dinero, sino es la manera de pensar. Y un poquito más adelante te voy a hablar de cómo, como emprendedores, es importante para tú convertir esa mentalidad de empleado a empresario o grande de dueños de empresas, hay que cambiar la manera de pensar. O sea, tenemos que conectar un programa educativo que está diseñado para transformar el pensamiento o la manera de pensar de cargar valdes a montar negocios propios que te generen flujo de dinero sin tú estar presente. Por eso es importante la educación. Y Robert Kiyosaki no está muy alejado de eso. Él es el que creó este sistema que no desarrolla la industria del network marketing, pero sí habla de cómo tú puedes a través de información potente y de tener acceso a mentores con resultados. Tú puedes cambiar la manera de pensar por tanto y demás puedes cambiar tu resultado en el mundo exterior. Él dice que todo no es más que una relación de cómo uno piensa lo que uno tiene. Si tú cambias tu manera de pensar por consecuencia tu mundo exterior o sea, tu estilo de vida se transforma. O sea, nadie puede dar ver a quien decía que el concepto de locura es tener un resultado diferente pensando igual. Por eso el nivel de pensamiento a la vez que se va formando y se va cambiando pues tus resultados van cambiando a la paralelo a lo que estás haciendo. O sea, de eso se comporta la economía. ¿De qué te vamos a hablar? De cómo montar un acueducto en el cuadrante de derechos, convertirte en un dueño de grandes empresas para eventualmente con el flujo de dinero que te va a entrar dentro de la industria pues puedas convertirte en inversionistas que puedas poner el dinero como dice el famoso dicho dinero llama dinero si es real pero cuando el dinero está bien capitalizado y bien creado entonces puedes ponerlo y puedes si te va bien o te va mal no importa porque tienes el flujo de dinero tienes el afluente de agua entrando constantemente a través de este proyecto. Así que bueno ¿cómo podemos ahora? Vamos a entrar directo ya a lo que es el proyecto de emprendimiento. ¿Cómo tú puedes cambiar de un cuadrante al otro? Muy simple en la economía a través de la industria del network marketing es la que nosotros formamos parte como empresarios pues te permite a ti y a mí conectarnos a una plataforma en internet y desarrollar un negocio propio y ahí acaba de eliminar un mito de que las personas digan para yo montar un negocio necesito mucho dinero no hace falta dinero usando el internet porque el internet ya tiene todas las herramientas creadas lo único que tú tienes es que ir directamente a los lugares adecuados para eso estamos todos aquí para ayudarte te van a indicar cómo tú puedes hacerlo de una manera eficiente para que empieces a ganar dinero. ¿Qué es lo que sucede en el mundo del network marketing? Muy simple el network marketing hoy ya no es un mito dejarles saber a las personas que tú puedes tener acceso al internet comprar productos con mejor precio y te llegan a la puerta de la casa. La única diferencia es que tú no participas en la industria del network marketing tú participas como cliente dentro de la industria del network marketing ejemplo muy grande que te puedo poner Amazon es una de las distribuidoras más grandes que hay pero no fabrica nada la diferencia a nosotros cuando nos asociamos a la industria del network marketing es que ahora tú te conectas directamente a través de una plataforma en internet con un fabricante y lo que estás haciendo es que eliminas todo lo que es una cadena de intermediación y publicidad y conviertes tu vida o sea tu manera de vivir en una fuente de ingreso te voy a explicar un poquito más adelante pero la idea es participar en la industria del network marketing directamente conectado a un fabricante eliminando todo lo que se llama una cadena de distribución y publicidad voy a hablarte un poco de lo que es la industria del network marketing la industria del network marketing es una industria como lo dice ahí en la imagen de 1.5 trillones de dólares ¿por qué es tan grande? porque es el mundo en el que vivimos y vivimos un mundo conectado un mundo digital donde no respetas fronteras cualquier persona puede hoy crear cualquier cosa o alguna aplicación y puede conectarle y montarle en la web y hacerla viral entonces de eso es lo que vamos a hablar cómo tú puedes participar dentro de la industria pero no tener el riesgo ni los gastos de la industria porque ya todo está creado y tú lo que vas es asociarte vas a crear una franquicia personal que esa es la idea entonces cuando tú te conectas en el network marketing tú empiezas a transformar la forma en la cual tú compras pero ahora empiezas a facturar por eso que estás comprando y ahí viene lo que se llama la segunda imagen ¿qué plataforma te permite a ti asociarte dentro de esta industria del network marketing para que tú crees un negocio propio en internet para crear tu propio acueducto? bueno pues muy simple y eso tú puedes buscar todo este tipo de información no sé si has escuchado de la industria no sé si has escuchado de la empresa no sé qué es lo que has escuchado realmente cuando yo comencé yo me fui guiado por lo que yo quería en la vida y no tanto por lo que había dentro del te puedo decir las las la parte negativa de todo en el mundo siempre existen cosas negativas realmente es como todo lo que enfocas o te enfocas en lo positivo o te enfocas en lo negativo yo escuchaba tantas personas hablar de esta empresa de forma negativa y yo le decía discúlpame pero algo que lleva existiendo por 62 años realmente no es que no funcione es que a lo mejor tú no tienes la información correcta para poderla hacer funcionar para ti porque lleva siendo una industria de billones de dólares lo que pasa es que de todo ese dinero que se comparte tú no ganas nada y la idea que tú no ganas nada no es porque sencillamente no quieras es porque no tienes la información correcta por eso es muy importante que tú prestes mucha atención a lo que yo voy a hablarte sobre esta empresa y por eso te pongo esta imagen yo quiero que tú veas todas las certificaciones que hay dentro de esta maravillosa empresa de Amway ¿qué te quiero decir? fíjate que abajo está el Better Business Bureau ¿qué significa eso? eso es el bureau de los Estados Unidos donde le da certificación a esta empresa que tú puedes formar parte de de que es una empresa ética legal y moral o sea no es la opinión tuya ni la opinión mía que realmente no contaba cuando comiense en esta industria es la opinión de una empresa que se dedica a evaluar y estudiar todas las empresas dentro de la industria o sea es una empresa dentro de la industria que factura 8.5 billones de dólares del 1.3 trillón que se mueve fíjate o sea que genera mucha facturación al año es una líder mundial en marcas de salud y esa y hogar o sea que son como yo le digo a las personas la industria del bienestar y la salud donde todas las personas quieren sentirse bien y lucir bien y entonces esta empresa es líder mundial con su marca quiero hablarte un poco de lo que es para ampliarte la visión de que esta empresa en sus marcas de salud y belleza factura aproximadamente unos 6 mil millones de dólares al año mucho dinero entonces a veces yo le comparto esta información y esta estadística con a veces personas y me dicen Rafael por eso es mucho dinero le digo si la diferencia es de todo ese dinero que se mueve cuánto tú has podido participar en la industria porque ahora mismo yo estaba hablándole antes de compartir con usted esta información con un amigo y le estaba diciendo de lo maravilloso que está el mundo en estos momentos y sobre todo los Estados Unidos como todo está fluyendo que hay más dinero entrando que hay más dinero moviéndose en la economía y él me decía Rafael pero las cosas están más caras yo le digo escúchame algo no te enfoques en lo caro que están las cosas enfócate en que hay alguien que está ganando dinero con lo que está pasando en el mundo si tú cambias tu mentalidad si tú cambias tu forma de ver las cosas tú vas a formar parte de lo que está pasando con ese dinero que está entrando a este país ¿qué te quiero decir? que cuando la marea en el agua sube todos los barcos que están flote a flote suben también entonces es bueno aprovechar este tipo de industria ¿por qué? porque esto es una industria que está en pleno crecimiento es una industria de la cual todas las personas hoy por hoy están buscando una forma de cómo ser independiente de no depender de un salario de no depender de un empleo sino de poder trabajar de una manera más cómoda como mismo estamos ahora estoy en casa estoy acá compartiendo contigo una información lo hago y le dedico poco tiempo pero lo demás me lo dedico a vivir una vida de mejor calidad ¿qué me permitió esto? crear el acueducto con esta plataforma o sea yo te puedo estar hablando y contando historias que lo que puedas agregarle valor a lo que te estoy hablando pero realmente es algo que tú tienes que vivirlo tú tienes que entrar comenzar arrancar educarte asociarte a la educación y al conocimiento que hay de las personas que tienen resultados para que de alguna manera tú digas ¿cómo yo puedo participar dentro de toda esta cantidad de dinero que se está moviendo dentro de la economía? y esa es la idea la idea es que te des cuenta que si todo está subiendo si la marea está subiendo no actúes de una manera negativa porque te va a aparecer un hueco o una grieta en el casco del barco y te vas a hundir esa no es la idea míralo todo de una forma diferente cuando tú ves la vida dentro de todo lo que está pasando diferente y mirándolo de una manera positiva pues nada de lo negativo te va a te va a aparecer o sea es como que si ahora tú yo te pongo el dedo delante yo me enfoco en el dedo se desaparece la imagen de atrás pero si me encargo de enfocarme en la imagen de atrás automáticamente el dedo se desaparece tienes que ser muy específico en lo que enfocas en la vida porque de acuerdo a lo que enfoque ese va a ser el resultado que tienes ok entonces hablamos de un poquito más de lo que es la industria 62 años o sea es algo que funciona por tanto tiempo un negocio global donde está presente en más de 100 países quiero llevarte a otro punto en la vida no pienses en tener un negocio solamente en los Estados Unidos hoy mismo nosotros tenemos presencia de nuestra plataforma en más de 7 países y territorios quiero decirte algo no estoy presente en ninguno de esos países me conecto a través de esta aplicación y puedo hablar con personas compartir información con las personas enseñarle cómo a través de este maravilloso negocio pueden desarrollar un acueducto un flujo de dinero que les representa una mejor calidad de vida o sea que no tienes que pensar local piensa global así de potente es la idea o sea ha pagado más de 61 mil millones de dólares en bonos incentivos a los socios dentro de este proyecto y lo más te puedo decir lo más fuerte que te puedo enseñar y tú me puedes decir Rafael pero por qué la número uno bueno busca estadísticas busca por qué esta empresa dentro de la industria del emprendimiento por qué o del network marketing es la empresa número uno en ventas directas búscalo en Google porque Amway es la oportunidad más grande del mundo para crear empresa propia en internet en lo que es la industria del network marketing y eso va algo que leí Richard Lesher un ex representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos decía que era imposible encontrar huellas de Amway dentro de la industria que no haya ayudado a economías de países porque le da la oportunidad a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo donde se encuentre desarrollar un negocio propio y transformar su realidad financiera y tanto y demás como transforma la situación financiera de cualquier ser humano transforma su estilo de vida o sea que esa persona que es ex secretario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos habla sobre la empresa de Amway que ha transformado la economía de países porque transforma la economía de las personas que es lo que transforma la economía de los países a veces la opinión de nosotros no puede contar o sea yo a veces le digo a las personas no te dejes guiar por seres humanos que realmente no tienen información busca información yo lo que te puedo decir que al final de mi presentación si tú decías formar parte de la industria pide información y si no decías ser parte de la industria pues pide información también porque a lo mejor algo que yo no pude expresarlo o a lo mejor no conectó contigo o que yo no tengo pelo o lo que sea o que puede ser así la idea es que no conectes conmigo sino que conectes con la pantalla grande que conectes con la industria yo soy un ser humano que a través de una información que llegó a mi vida una vez aproveché la cogí la agarré la puse a funcionar trabajé con ella y transformó mi mundo financiero y es lo que te estoy explicando a ti también así que chicos ¿qué hace Amway? productos si no hay productos no hay negocio yo le decía a un amigo mío porque me decía Rafa yo quiero montar una tienda yo quiero hacer esto que le estaba hablando esta oportunidad y yo le decía ¿cuánto te cuesta? por eso es que esta oportunidad es tan potente porque me decía tengo que invertir tengo que hacer cosas yo le digo no, eso es en el mundo tradicional hermano en la industria del network marketing ya esta empresa lo creó todo y gracias a Dios dentro de todas las marcas que hay hay muchas certificaciones y todos los productos tienen garantía que la pone otro tú lo único que tienes es utilizar esta herramienta para tú recibir beneficios usando estos maravillosos productos y ahí es donde ya te voy a empezar a hablar de las tres maneras que tú puedes hacer dentro de la industria para ganar dinero utilizando estos maravillosos productos que fabrica Amway que el 90% de ellos en su gran mayoría son productos orgánicos concentrados biodegradables y son hechos acá en los Estados Unidos que eso fue algo que también me impactó pues yo soy cubano que cuando llegué de mi país a los Estados Unidos me di cuenta que acá en vez de hacer todo Made in USA y todo decía Made in China y decía pero si estoy en los Estados Unidos ¿qué es esto? y es eso mismo es que lo que sucede es que para competir con calidad definitivamente esta empresa es todo lo contrario esto todo lo que se lleva es a darte productos de calidad cuando los chinos lo que fabrican son productos que no tienen tanto rendimiento que no tienen tanta calidad por eso cuando tú compras en cualquiera de las tiendas allá afuera los productos no te duran realmente lo que deben durar no te dan el uso o no te dan el resultado que realmente tú estás buscando porque la calidad cuando tú lo pones dentro de la cadena de distribución se tiene que perder 70% de la fabricación va a distribución y publicidad entonces por eso acá en Amway te ofrecen unos productos de alta calidad los cuales tú vas a comprar directamente para tu uso o sea ellos tienen más de 16 líneas donde puedes encontrar ahí de todo productos de limpieza productos de belleza productos nutricionales dentro de la industria Nutrilite es la parte de la nutrición salud o sea lo que viene siendo los ejercicios la doble X es el producto de nutrición número uno más vendido en el mundo pero no solamente eso sino que Nutrilite es la marca número uno del mundo en suplementos vitamínicos y lo que es productos de salud y ejercicio o sea pido un poquitico más de información pero lo que quiero es darte una idea de todo lo que hay dentro de esta industria ahora ¿qué es lo que vas a hacer? ya vamos a entrar en el tema principal de lo que es la ¿qué es lo que hacemos dentro de la industria para ganar dinero? pues conectado a esta plataforma tienes tres formas de ganar dinero la primera forma que tienes de ganar dinero es que puedes crear una comercialización o sea tú puedes crear cliente porque tienes una tienda dentro de tu plataforma de socios que puedes compartir con otras personas y a través de la facturación hay una relación de puntos por productos que se compran online y esos puntos al final del mes te lo cambian por plata todos los meses por acuerdo al puntaje de cada producto que se mueva o sea vas a comprar los productos tienen un margen de ganancia del 10% pero te van a dar puntos a través de esos productos ¿cuántos clientes puedes crear en la plataforma? es indefinido no hay un límite de cuántos clientes puedes generar ahora tú me dices Rafael pero yo no soy tan bueno en crear clientes te vamos a enseñar cómo hacerlo si tienes la voluntad de aprender de cómo crear un acueducto el mundo en el internet se basa todo en lo que es la comercialización desarrollar clientes muchas personas que tú ves en Instagram hoy haciendo promociones y los famosos influencers se venden mucho y no solamente se venden sino que hay empresas y marcas detrás de todo eso que le mandan trajes de baño zapatos esperuelos para que promuevan la marca para que la marca se venda o sea el tema hoy de las ventas y la comercialización es el mundo en el que vivimos hoy la diferencia es que tú lo haces hoy sin inventario sin una tienda lo haces desde tu teléfono y tú mismo te conviertes en una promoción de lo que estás haciendo o sea que el tema de la comercialización en la era digital es totalmente diferente a lo que uno conoce por la venta directa o sea vender un producto a una persona es totalmente diferente te vamos a enseñar cómo hacerlo y ahí tienes un margen de ganancia muy directo lo otro potente que te puede dar y esto es lo que te permite crear el acueducto es que tú puedes crear una red te voy a poner un ejemplo cuando yo comencé hace 11 años yo dije ok ahora yo voy a comenzar mi empresa por yo comprar los productos genero puntos esos puntos se quedan en mi plataforma en internet al final me giran un cheque por esa cantidad de productos que yo necesito para el uso diario las cosas del detergente lo de limpiar las vitaminas los productos de belleza de mi esposa todo lo que yo compraba lo compraba en mi plataforma y ganaba dinero porque hay una relación de puntos también podía crear clientes con amigos y compartirle la oportunidad y si no deseaban como asociarse como socio pues lo podía convertir en cliente eso me generaba también puntos también había un margen de ganancia de un 10% y ganaba más dinero eso es simple pero ahora cuando yo hablaba por ponerte un ejemplo yo lo hablaba a Roberto le decía Roberto mira existe esta oportunidad de la cual tú puedes crear un ingreso recurrente a través de la plataforma en internet a través de mover productos y servicios y puedes crear regalías tipo como el acueducto lo que te acabo de explicar él me decía me interesa Rafael entonces yo creaba una ampliación de mi negocio sin yo crear otra empresa él creaba una empresa conectado conmigo entonces ahora yo tenía una forma de ayudarlo genuinamente a que él hiciera exactamente lo mismo que yo estaba haciendo compraba de mi plataforma generaba puntos crear una cartera de cliente generaba más puntos y un margen de ganancia comercial y le decía que él ampliara su red a través de personas que no quisieran participar dentro de la red como socios sino que quisieran convertirse en cliente y tratar los productos y usarlos entonces esa persona podía crear un negocio igual que el mío y mucho más grande y cuando ese negocio llegaba al 25% que estás viendo ahí porque empiezas a crear regalías a través de armar un negocio o sea ampliar la red de conectar a otras personas y que ellos conecten a otras personas pues ese 25% me iba a generar una regalía del 6% para toda la vida y yo dije wow que importante que impotente es la idea entonces a él le genera el 25% y a mí me genera el 6% o sea que él de un proyecto que mueve cientos de miles de dólares gana mucho dinero y yo gano un por ciento de todo lo que se formó porque creé el acueducto a través de crear una red y eso fue lo que a mí me impactó de este negocio de cómo de una manera tan simple yo podía crear un negocio que me generara un ingreso recurrente a través de la industria del network marketing y yo dije bueno tengo la asociación de la plataforma tengo los productos maravillosos con garantía de 6 meses ¿qué es lo que falta? ¿por qué es que el negocio falta una pieza? y ahí es donde yo siempre le hablo a las personas de la plataforma educativa miren lo interesante de esto muchachos si es bien crear empresas en internet más potente es aprender cómo hacerlo de una manera profesional en los deportes existen los amateurs y existen los profesionales los amateurs juegan pero no ganan dinero el profesional juega hace lo mismo que el amateurs la diferencia es que lo que él hace le representa millones de dólares ¿cuál es la diferencia si el deporte es el mismo? si la acción o poner en la pelota es la misma la diferencia es la preparación que existe en cada uno de los jugadores no porque eso sea así en el mundo tradicional dentro de la industria del network marketing va a ser diferente o sea es exactamente igual para tú poder lograr generar ingresos de ese promedio definitivamente la capacitación y el entrenamiento y la preparación empresarial va de la mano la persona me dice Rafael pero yo soy médico ya yo me preparé toda la vida digole sí pero te preparaste para cargar vales de agua si quieres construir un flujo de acueductos un flujo de dinero constante de esa magnitud tienes que aprender cómo hacerlo totalmente diferente o sea la diferencia está en qué es lo que haces con lo que tienes es lo que te representa un resultado muchas personas me dicen Rafael el dinero es bueno como te dije al principio el dinero es muy bueno pero no puedes tener el mismo nivel de pensamiento tienes que cambiarlo transformas el nivel de pensamiento transformas el nivel de resultado o sea todo va de la mano es como es una consecuencia todo lo que haces tiene una consecuencia tanto para bien como para mejor o sea la idea es poder llegar a ese tipo de resultados y la plataforma educativa que nosotros tenemos dentro de la industria es una de las más potentes yo llevo desarrollando este proyecto yo quiero decirte que si ves aquí atrás ves muchos libros pero del lado acá tengo más libros todavía yo llevo 11 años que pertenezco a este a este a este disculpame a este proceso educativo a esta plataforma educativa que todos los meses a mí me llega un libro y aparte de eso tengo acceso a asesorías con personas que tienen muchos resultados como te digo personas que han construido grandes acueductos siempre le digo a la persona de la única manera que tú puedes crear un negocio exitoso es cuando tú tienes un mentor que tienes resultados diferencia de la educación tradicional vamos a la escuela tenemos un maestro que realmente te enseña economía pero no tiene una muy buena economía todos lo saben para que es la historia o sea que te enseña un profesor algo de lo cual no tiene un resultado que es lo que vas a hacer acá pegarte a las personas que tienen resultados como muchos de ellos que están conectados acá te pegas a ellos les pides información porque ellos tienen como digo yo la fruta en la mano la fruta la tienen en el árbol porque lo han construido lo han creado lo han hecho o sea que la educación va de la mano muchachos entonces quiero dejarte saber que en la parte de las compras cuando tú compras tú te asocias a la plataforma que tú compras para ti te ahorras un 10% pero además de eso tienes un beneficio que esto va solamente para los socios dentro de la plataforma tú tienes acceso a más de 60 tiendas asociadas que también por comprar en esas tiendas generas puntos o sea que no solamente por los productos de uso diario sino de los productos de uso ocasional también cuando compras en cualquiera de esas tiendas a través de tu plataforma generas eso solamente para los socios generas facturación en puntos y se acumulan a tu plataforma y son más puntos dentro del negocio pero acuérdate no solamente tú sino que tus socios también lo que ellos compran y usen a través de esas plataformas asociadas los puntos que le dan a ellos pasan a ser puntos tuyos igual o sea que tienes muchos beneficios cuando te asocias a la plataforma ahora hay dos maneras de participar número uno como cliente para que pruebes los productos que esa no es la invitación la invitación es a que sea número dos que te conectes como socio como empresario ahora si quieres comenzar como cliente ponte en contacto con la persona que te invitó a esta charla para que te dé un poco más de información de los beneficios que puedes recibir como cliente hay un sistema también para los clientes que se llama Amper que te dan descuentos en productos te dan free shipping pero eso solamente va para los clientes la diferencia es que como empresario tienes la oportunidad de crear un acueducto o sea que te quiero decir que siempre ser empresario es lo más potente que hay ahora para participar por eso te digo que para montar un negocio propio allá afuera en el mundo tradicional requiere de mucho dinero pero los negocios de network marketing como ya otro creó la plataforma realmente tú lo que necesitas es muy poco dinero para comenzar tu propio negocio porque lo que vas a crear es el portal en internet personalizado entonces hay dos maneras de participar como socio 62 te da la plataforma en internet y te mandan alguna literatura pero con el punto número dos que son los 180 dólares eso te permite no solamente entrar con la plataforma sino con un kit básico de algunos de los productos para que te empieces a tratar y automáticamente por haber hecho esa compra ya generas puntos o sea que ves como el acueducto empieza a funcionar y eso es lo potente o sea que ¿qué es lo que te invitamos socio? te invitamos a que formes parte de esta industria para que realmente crees tu propio acueducto a la par porque si trabajas hoy o si tienes un negocio propio o si tienes alguna profesión a la cual te dedicas crees paralelo a cargar baldes que vayas creando tu acueducto como lo hice yo yo comencé en este negocio en el año 2010 y en el 2013 ya yo estaba renunciando al empleo de cargar baldes de agua la idea fue crear el acueducto para poder darle una mejor vida a mi familia igual que tú igual que tú realmente no soy diferente a ti sencillamente lo único que tuve acceso fue una información que le produce mucho empeño mucha pasión y logró un resultado que es el que deseamos no pero por lo menos es algo muy potente que me permite estar en casa todos los días me permite montar bicicleta como dijo Juan Luis ahorita cuando me presentó me permite hacer las cosas que me gusten y no las que puedo o sea interioriza esa parte ser libre ser independiente hacer las cosas que quieres y no las que puedes y no solamente tú sino que puedes ayudar a muchas personas y ese es el espíritu que tienes puedes ayudar a tantas personas que transformen su vida que realmente ha sido una bendición para nosotros formar parte de esta industria del network marketing así que muchas gracias han sido una fenomenal audiencia y realmente con todo el amor le esperamos que formen parte de esta industria gracias excelente rafa muchas gracias oye un tremendo aplauso para ti mi hermano que presentación aquí me estaba escribiendo también con Alex y Meralda del equipo y me decía wow que profesionalismo que presentación están escrito ahí en el chat también que potente presentación hermano de verdad que no nos equivocamos o sea obviamente siempre invitamos personas con todo el el cariño pero hiciste un trabajo espectacular también está ha de aplaudir